More culture, root vibration, my dance al B5, yeah, yeah Tu le ditas a monton Wine it up, wine it up, wine it up Te tienes que mover, te tienes que mover Wine it up, wine it up, wine it up Te tienes que mover, te tienes que mover Dedication para todas las guías De todas las que aprende el dance out Y que tienen puesto su hilo dental Me tienen like a friend, me tienen bien, bien Dedication para todas las guías De todas las que aprende el dance out Y que tienen puesto su hilo dental Me tienen like a friend, me tienen bien, bien Dedication para todas las guías Que la metan presa por delitos judiciales Forma la demencia y ponchera en tribunales Y no le interesa con las leyes federales Un clan de Rakataka son desastres naturales Terremotos, duros huracanes Son prontas metidas en los centros jormesciales Y que la ven un calla en puros buses colegiales Me not care if your path of your teen If your business run clean You burn a home, Benjamin I'm not bling bling I'm the one that swing, swing Ya go beat that thing hard until you wanna sing No fucking ring, more Benjamin Tell them how seven get the screen Where we come like wine it up, wine it up, wine it up Te tienes que mover, te tienes que mover Dedication para todas las guías Guardé toda la que prende el danza Y que tienen puesto su hilo dental Me tienen like a friend Me tienen bien, bien mal Dedication para todas las girls Guardé todas las que prende el dance Y que tienen puesto su hilo dental Me tienen like a friend Me tienen bien, bien Dice que ella anduvo con Boogey y Vinnie Man Y que ella les metía su la mano y el chap Y cada vez que ella se pone un hilo dental Manda dos, tres, cuatro manes o directo al hospital Y se rumora por la calle que ella es talibán Hija de Bin Laden, sobrina de Saddam Se metió a Yorkutche en el guard de Irak Y dicen que la líder del palestin Clang, clang, clang Dedication para todas las girls Guardé todas las que prende el dance Y que tienen puesto su hilo dental Me tienen like a friend Me tienen bien, bien mal Dedication para todas las girls Guardé todas las que prende el dance Y que tienen puesto su hilo dental Me tienen like a friend Me tienen bien, bien Deja la que sienta el vaho Deja la que escuche el vaho Deja la que pase el trabajo Si la pago en guardia O el carajo Deja la batiendo a movados Deja la que sienta el vaho Deja la que escuche el vaho Deja la que pase el trabajo Si la pago en guardia O el carajo Raíces y cultura no arregla Wind it up Wind it up Wind it up Te tienes que mover Te tienes que mover Wind it up Wind it up Wind it up Te tienes que mover Te tienes que mover Wind it up Wind it up Wind it up Te debes de mover Te debes de mover Wind it up Wind it up Wind it up Tala Fit Boom Yo, you know, it's a pity while Again, London You know, you back it up Again, London Tumbo, loco You know how we do 407 This is the kid It's the boy You know Uy, uy, uy Paradise Music Entertainment Entretenimiento para los ágiles de mente Root Vibration You know Raíces y culturas Reality, reality, reality Hey, Hugo Surfer Tony Gratalo El Bosch Todo lo botánico El Bosch El Bosch El Bosch El Bosch El Bosch Gracias.